Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Yo soy Alicia y si todavía no estás suscrito, por favor, suscríbete. Hoy os traigo un haul, pero con un look. O sea, vais a ver los productos nuevos que me he comprado, pero en mi piel, un swatch y como veis, este look completo. Así que, si estáis interesados, quedaros que empezamos. O sea, voy a ir en orden de aplicación en el maquillaje. Lo primero que me compré fue Pro Longwear Concealer de MAC. Yo tengo el NC20, pero me compré el NC42 para mezclar porque necesitaba un color oscurito. Así que me compré el NC42, pero como veis en mi piel, utilizo el NC20. Es un corrector que me encanta, cubre muchísimo. Con una pasada te cubre lo necesario, queda muy bonito, es fácil de aplicar, fácil de difuminar. La verdad es que es una maravilla de corrector. Lo único que no me gusta nada es el formato. Es un formato de cristal. Y tiene dispensador, que el dispensador suelta muchísimo producto, así que es lo que menos me gusta. Pero es un corrector que merece muchísimo la pena. Tanto aplicado en todo el rostro, como solamente en la zona donde necesitamos corregir. Imperfecciones, ojera, queda precioso. Yo lo suelo utilizar ahora para verano, aplicado en lo que es en el centro del rostro. Y luego aplico una base de maquillaje muchísimo más ligera, que os voy a enseñar ahora. Pero es un corrector que merece muchísimo la pena y que me encanta. La siguiente cosita que os voy a enseñar es la Face & Body de MAC también. La mía es en el tono C2. Yo tenía el tono C1 y C3, ya lo sabéis, que la he utilizado siempre. Así que me hice con el tono C2 en grande. Y también me compré el dispensador. El dispensador no me termina de convencer del todo, porque bueno, llevo poquito tiempo con ella, pero ella está súper sucia. Es verdad que es un dispensador en spray y eso es lo que no me gusta, porque te suelta producto y como no tengas cuidado o te lo apliques muy cerca, se pringa todo. O sea, se mancha todo el dispensador y es una cosa que no me gusta. Pero te aplica el producto necesario, aún así como tengo el otro dosificador que traía la base de maquillaje, si veo que no me acostumbro se lo cambiaré. Pero bueno, merece mucho la pena porque así saca solamente el producto necesario, a pesar de que esté guarrete, el otro estaba más todavía, pero bueno. Me decidí cogerla grande porque es mi tono y el que utilizo a diario, entonces merecía mucho más la pena cogerme el tamaño grande. Por si no la conocéis, una base de maquillaje que tiene una cobertura muy ligera, está hecha a base de agua y te sirve tanto para la cara como para el cuerpo. Es una base de maquillaje que lo único que va a hacer es un poco equilibrarte el tono de la piel, no te va a tapar grandes imperfecciones y no te va a cubrir grandes manchitas o grandes ojeras. Simplemente te va a igualar el tono de la piel. Entonces me gusta muchísimo aplicarla o mezclada o sola, si ya he corregido antes. Entonces, queda muy bonita y también hidrate, se siente muy ligerita en la piel, me encanta. Lo siguiente que compré en esta fundita de aquí, me encanta. Hice un pedido a Nars, tenía muchísimas ganas de pedir algunas cositas de Nars, así que me animé. Y la primera cosita que os voy a enseñar son los polos para sellar translúcidos. Como veis son translúcidos, tienen un brillito muy 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 sutil que queda muy bonito en la piel. Te sella la base de maquillaje pero de forma natural. Yo la llevo puesto, no me gusta sellar la base de maquillaje porque muchos de los polos me acartonan. Pero estos no, me quedan muy bonitos y tienen esa luz reflectante que es precioso. Como son translúcidos te da la sensación de que no aplicas nada, pero si ves la diferencia aplicado en la piel, se nota. Realmente se nota que ha sellado la base de maquillaje y no hace falta coger mucha cantidad. Cojo un poquito de producto, me lo aplico sobre todo en la zona central del rostro y ya con el resto voy difuminando. Con lo que sobra en el pincel o en la brocha voy difuminando. La verdad es que me están gustando muchísimo. Son muy muy bonitos y merecen mucho la pena. Lo siguiente que voy a enseñar es esta paleta. Es la Dual Intensity Eyeshadow Palette. Con esta paleta he tenido un serio problema y es que conforme estaba grabando el vídeo, se me ha caído una sombra literal al suelo. Se me ha despegado de la base y se ha caído. La sombra que se me ha caído ha sido la sombra Burdeos, esta de aquí. Me da mucha pena porque tengo que tener muchísimo cuidado. Se me ha caído y lo que es la base es como si se hubiera despegado por completo. En cuanto al formato o el envase, como veis es como de cristal y ya tiene todos los dedos marcados. La verdad es que en cuanto al packaging de NARS siempre ha sido bastante sucio, bastante guarrete. Se ensucia muy pronto, pero bueno. Las sombras me han gustado muchísimo, la pigmentación es alucinante. Estas sombras se pueden utilizar tanto en seco como en mojado. La he utilizado hoy en mojado y la utilicé por primera vez en seco. La pigmentación es muy muy buena, tanto en seco como en mojado. En mojado ya es brutal, es alucinante, queda preciosa. Todas las tonalidades son muy muy ponibles. Exceptuando a lo mejor el plata que todavía no lo he utilizado y el azul que yo lo utilizaré en algún caso. O para marcar un poco las pestañas inferiores o para hacer un ahumado en azul que también quedaría precioso. Todo el resto de sombras lo he utilizado ya y la verdad es que merece mucho la pena porque pigmentan súper bien y quedan muy muy bonitas. En la paleta te viene este pincel, es el número 49. Es de pelo sintético y es así de lengua de gato pero bastante anchito. Ya lo he utilizado para las sombras de hoy y la verdad es que me encanta porque es muy muy suave. Otra cosita que me compré fue este contorno de aquí. Bueno, es un colorete y es Swiss Chocolate de MAC. Es un color chocolate pero es un color chocolate más tirando a teja. Me encanta para marcar el contorno, creo que queda muy muy bonito, muy elegante. Se infumina, queda a gusto, es muy fijo y me ha encantado por eso. Y el color me parece precioso, es un color mate, no tiene nada de brillo. Y para marcar el contorno de forma suave con la brochita plana, creo que es la mejor forma. Y la verdad es que últimamente no paro de utilizarlo y me está encantando, me gusta muchísimo este color. Y ya pasando a los labios os enseño mi gran favorito. Es la segunda vez que lo utilizo y me encanta, de verdad. Me declaro fan incondicional de estos labiales. Me parecen los mejores que he probado. Y mira que hace un par de vídeos os dije que los mejores labiales que había probado son los de NABLA Cosmetics, pero no, estos son mejores todavía. Os hablo de los Velvet Matte Lip Pencil. Últimamente me encanta este formato, me encanta que sean en formato lápiz porque me parece más fácil de utilizar todavía. Y bueno, si te ayuda también la punta fina a perfilar los labios, mejor todavía. Estos labiales me parecen increíbles. La pigmentación es alucinante, con una simple pasada ya te cubre un montón. Son mates, pero no resecan absolutamente nada. Son bastante cremositos a la hora de aplicarlos y son completamente mates. Te aguantan absolutamente todo el día intactos. El otro día me maquillé a las 11 de la mañana y salí de trabajar a las 9 de la noche y comí, bebí y aún así seguía teniendo la barra de labios. Es alucinante, te aguanta muchísimo todo el día. No se va, se te va cayendo poquito a poco el color, no se extiende por las zonas de alrededor, no se te marcan los pollojitos, ni los pliegues, ni absolutamente nada. De verdad me parecen las mejores barras de labios que he probado hasta el día de hoy. Sin duda elegí con el color, pero a ciencia cierta porque me encanta. Es un color rojo muy intenso. No llega a ser vino, no llega a ser tampoco un rojo anaranjado ni rojo bien. Para mí es el rojo perfecto y la verdad es que me encanta. Bueno, así que estas son las cositas que me he comprado y este es el maquillaje que os he hecho con las cositas que me he comprado. Espero que haya gustado y haya servido. Yo estoy completamente obsesionada con estos productos, os lo juro de verdad. Hice el pedido a Nars hace unas dos semanas y me llegó muy muy rápido. En semana y media ya lo tenía aquí, así que muchísimo mejor. Y estoy encantada con todo lo que he probado, exceptuando la caída de la sombra. Lo demás todo es genial. Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí. No olvidéis dejarme toda vuestra opinión en comentarios y contarme si os gusta el maquillaje y si tenéis algunas cositas de Nars o de MAC. Y si me hace falta alguna otra, también por favor decírmelo. También os recuerdo que sigo subiendo blog a mi canal de blog, que os dejo aquí el nombre y también en la cajita de información. Y ahora sí que sí, muchísimas gracias por estar ahí. Os mando un besazo enorme. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!